Aplausos 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 ¡Gracias! 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 El compositor, arreglador y también cantante Camilo Mata Riojano ha logrado con una sabia maestría unir dos obras, dos propuestas bastante complejas como para recrearlas de esta forma de esta manera que se la vamos a presentar es una melodía muy conocida, Blackbird, precisamente de Inglaterra de John Lennon y por Bacarni y la conjuga con una vital achallera, Esteban Velardes y la recrea de esta manera a modo de un poco libre que se ha participado con una documentación ¡Gracias! 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 Manuel Pejón es un músico mendocino nacido en 1925. Sus primeras intervenciones en la música fueron de diversos grupos de diversos géneros, pero mayoritariamente grupos de jazz. Poco a poco fue incorporando o fue tomando la cultura de su provincia natal como fuente de inspiración de sus composiciones. Y así nos va describiendo en ellas el paisaje geográfico y cultural de la Mistoresca Mendoza. Hoy vamos a cantar para ustedes Remolinos, un tema que fuera grabado por el nudo salteño y que en este caso está arreglado por un muy reconocido autodidacta, músico cordobés Hugo de la Vega. ¡Gracias! 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 No sé para qué las mujeres hacen dieta para adelgazar. Porque cuando uno acaricia la piel de la persona amada, no importa si está más afuera, más adentro, o si es más lisa, más arrugada, que compuse esta canción, no le importaba perder las estrellas del quemamento, no le importaba perder la inmensidad del mar, no le importaba perder el arco iris, pero lo que más le importaba era justamente la piel de su persona amada, el sabor, el perfume y sobre todo el color de esa piel canela. Mствeremos, me funcione. Máquil es el trueno. Música 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 Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, agradecidos en principio a estas dos agrupaciones corales que nos visitan, que han hecho unos cuantos kilómetros para venir aquí a cantar con nosotros, y agradecidos a todos ustedes que han colmado este templo, muchísimas gracias por acompañarnos y por acompañar nuestra tarea, esta tarea que disfrutamos tanto. Música 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 Oh libertad, oh libertad sobre mix, porque antes de ser un esclavo, les pido morir, ser enterrados y estar en el cielo con mi señor. Ustedes dirán, ¿a qué viene esto tan técnico en un encuentro coral? Bueno, para los negros, el mayor anhelo era justamente poder llegar al cielo y poder encontrarse cara a cara con nuestro señor. Y eso es más o menos lo que dice la letra de este negrotismo. Música 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 Música